¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Al habla Chivique! Y aquí seguimos en Digimon Cyber Sleuth Hacker's Memory. Como ya sabéis, nos encontramos en el capítulo 11, hemos jugado ya la copa de platino y ahora pues toca hacer misiones opcionales. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña visita al Digilab porque tengo algunos Digimons preparados para evolucionar. En este caso son estos de aquí. Diaboromon chicos, desde Infermon he conseguido un Diaboromon y ahora lo evolucionamos en Armagedomon. Ahí lo tenéis, muy poderoso, tiene muchísimo ataque físico chicos, está muy muy bien. Vamos a quitarle una técnica que le sobra, como la flecha de hielo 2. Y seguimos, vamos ahora con Black Metalgarurumon que junto a Black Wargreymon, pues creamos ADN DigiEvolución en Omegamon Sword o Black Omegamon si queréis. Ahí lo tenéis. Vamos a quitarle cositas, tiene 5 técnicas de más, madre mía. Venga, pues ya está. Y por último tenemos a SineGreymon que evoluciona en SineGreymon ME. Ahí lo tenéis. Bastante chulo. No es que cambie mucho las alas de fuego y la cola de fuego y poco más. Pues nada, vamos a meter un par de ellos a nuestro equipo. Vamos a meter a Armagedemon. Y también a SineGreymon ME. No meto al otro porque ya tenemos dos virus y creo que muy buenos. Curamos si lo necesitáis. En este caso no lo necesitábamos. Y vamos allá. Vamos a comenzar con las misiones secundarias. La primera que vamos a hacer va a ser una captura territorial. Así que antes vamos a comprar defensa contra el veneno. Que es el estado alterado que nos infligen en esta ocasión. Así que nos dirigimos a Shibuya chicos. Ahí está. Y nos vamos a la tienda. Compraremos 6 barreras de veneno. Creo que ya tenemos barreras de todos los estados alterados. A ver. Igual tenemos alguna ya. Pues sí. Teníamos una. Así que compramos 5. Y ya está. Ahora sí que sí. Volvemos a Ikebukuro. Y aceptamos ya la misión chicos. Me gustaría poder aceptar las misiones en cualquier dispositivo. Igual que podemos ir al Digilab en los accesos y tal. Pues aceptar las misiones ahí hubiera estado chulo también. Y no tener que ir hasta el PC. Vale. A ver. Veamos. Además no sé cuántas misiones hay disponibles. Wow. 6. Muchas ¿verdad? Bueno. Pues vamos a comenzar con captura territorial Dust Alliance. La Dust Alliance está cargándose esta zona. No tengo tiempo para estos niñatos. Dales una lección. Pues venga. Tenemos que traernos un compañero como ya sabéis. Y dice. Voy a meterme en una batalla en grupo. Me sentiría mejor si fuera acompañado. ¿A quién me llevo? Siempre me he llevado a Faye. Salvo que no estuviera disponible. Así que voy a seguir llevándola. ¿Ha aparecido otro idiota? Bueno. Vamos a destrozarlo. 6. Siempre está preparada para la guerra. Vamos a derrotar al líder enemigo ¿verdad? Hagamos que sufra. Eso siempre. 5 emblemas tenemos chicos. Y aliados envenenados en batalla. Ok. Ya tengo las barreras de veneno equipadas. Y diréis. ¿Cuándo las he hecho? Bueno. Pues lo he hecho. He tenido que hacer un corte y aproveché ya. Para meter las barreras de veneno. Entonces ahí las tenéis. Equipadlas chicos. Y nos ponemos en marcha. Vamos a lanzar antivirus. Vamos a lanzar también aceleración. Ya sabéis. Y ahora. Desde la entrada. Nos dirigimos hacia la derecha. Al norte. Y a la izquierda. No subestimes la caca. Se pueden aprender cosas muy interesantes. De alguien viendo lo que sale. ¿En serio? He comido hace poco. Bueno. Voy a poner. Ya sabéis que combate automático. Porque estos combates me da como mucha pereza hacerlo. Son bastante sencillitos. Y bueno. Aunque la I a veces hace tonterías. Hasta aquí no es que me importe demasiado. Venga vamos. Igual se ha pasado un poco. Utilizar una explosión brillante final. Para un Sukamon. Creo que es excesivo. Pero como va subiendo de nivel. Pues recupera los DH. Así que no importa demasiado. Venga ya. Con esos Digimon tan fuertes. Es casi como si hicieras trampa. Lo sé. Sí. Ahí te doy la razón. La verdad es que sí. Venga. Nos dejamos caer. Primer emblema. Y como ya sabéis. Después de activar el emblema. Dejamos a Fave para que lo proteja. Tanto este como el resto. Y que así no puedan robarnos los dos. Listo. Tu invitado ha ido a vigilar los emblemas a otra zona. Me parece genial. Nosotros salimos de aquí. Nos vamos hacia el sur. Nos dejamos caer. Y una vez que lleguéis de nuevo a la entrada. Os vais por el lado izquierdo. Hacia el norte. Y siguiente hacker. Mis Digimon favoritos son Sukamon, Numemon y Nanimon. Jeje. ¿Qué tienen en común? Las cacas. Y la verdad es que este grupito hacker me está dando como mucha rima. No sabría describir. Venga, Nanimon fuera. Labios tentadores a las cacas. Muy bonito eso. Numemon fuera. Y ya solo nos queda la caca original. Al final que es Sukamon. Kurae. Llama de caos. Muy excesivo. Pero va. Pues seguimos chicos. Tío, ¿cómo puede ser la gente tan quisquillosa con los Digimon que les gustan? Es que cuando tienen forma de cacas y tiran cacas, pues son un poco asqueros. Segundo emblema activado. Segundo emblema activado. Nos vamos por la derecha. Os dejáis caer y utilizáis el teletransporte. En esta área nueva nos vamos a ir por la izquierda hacia el sur y hacker. Acércate y te llenaré de cacas hasta las tejas, como Shell Numemon. Habla de un Shell Numemon y luego no lo tiene. Me esperaba que al menos lo tuviese. Vamos chicos. Oh, a ver, Demonia se quedó sin pH. Bueno, claro, está utilizando todo el rato el llama de caos. Y encima cuesta bastante pH. No recuerdo exactamente cuánto, pero bastante. Si ShineGreymon utilice la explosión brillante final, eso sí que me da igual. Porque en cada batalla está subiendo de nivel. Oh, no recordaba que el drenaje físico te consigue algo de pH. Eso está muy bien. Aunque es poquito. Oye, eso se avisa. No eres un pusilánime normal y corriente. Pues no. Seguimos hacia el sur. Activamos emblema. Nos quedan dos más por conseguir. Nos vamos al norte. Hacker de nuevo. Voy a hacer un mate en tu cabeza. Pero no con una pelota, sino con caca. En serio, ¡qué obsesión! ¡Pero qué obsesión! ¡Madre mía! A estos les regalas una caca y son felices. ¡Vamos! ¡Vamos! 1.385, ¿eh? Ojo, eso ha sido mucho daño. ¿Eh? ¿He perdido? ¿Qué rollo? Me voy a casa. ¿A qué? ¿A cagar? Vamos, cuarto emblema. Volvemos ahora al camino principal. Es decir, rehacéis otra vez el camino hacia la derecha. Y luego al norte. Otra vez derecha. Sur. Y tenemos hackers. Tú lo que quieres es que seamos amigos, ¿a que sí? Vamos a jugar con la caca. De verdad, o sea, sois muy cerdos. Pero así os lo digo claramente, literalmente. Cerdos, ¿vale? Cerdos. En serio, es que me está ya como... No sé. Me está revolviendo el estómago esta misión. Bueno, pues batalla hecha. Y vamos a activar ya, chicos, el último emblema. Que te parece, ¿te apuntas? Que no, hombre, que no, que no, que no, que no, niño, que no. Vete tú a revolcarte en la caca. Último emblema. Vamos a hacer volver a Faye. No es que sea una gran ayuda en la batalla, pero bueno. Y ahora nos hacemos con el brillito de la izquierda, que es la medalla de Shad Drummond. Volvemos al camino principal y nos enfrentamos al líder. Antes de nada voy a recuperar PH. Y también utilizar este más memoria X. A ver, cápsula PHT. Vamos a gastarlas ya todas. Y listo. La mayor parte de esta zona está bajo el control de Javi. Los emblemas nos dan una ventaja frente al líder enemigo. Luchar, sí. Nos encantan los Digimon mugrientos. Somos la Dast Alliance y te enseñaremos lo sucios que podemos ser. Bueno, ya me hago una idea, ¿eh? No hace falta que me lo muestre. ¡Ostras! Un Platinum Numemon, chicos. Si habéis guardado la partida es bueno porque ese Platinum Numemon podría soltaros un USB táctico. ¿Vale? Lo pueden dropear. Así que si queréis conseguir uno así de gratis, pues lo ideal sería guardar la partida justo antes de esta batalla para repetirla en caso de que no lo suelten. Pero vamos, si a estas alturas ya habéis conseguido todos los USB tácticos necesarios para rellenar todos los espacios de los Platinum Numemon que tengáis en vuestro Digibanco, pues nada. Entonces olvidaros de... Por cierto, estos Digimon tienen bastante vida, ¿eh? Creo que nos van a costar bastante. Aquí la verdad es que tener técnicas penetrantes ayuda muchísimo. Si no, el combate se alarga bastante. Y con el único con el que tenemos ataque penetrante, que yo sepa ahora mismo, es con Belzemon. El diluvio este no hace apenas daño. Bueno, Tiger Vespamón como si no estuviese, porque para hacer 30 de daño, pues como que no sirve de mucho. La parte positiva es que el Black King Numemon está envenenado, con lo cual va a ir recibiendo muchísimo daño. Vamos a ver si podemos eliminar al Shell Numemon. Es que mirad eso. No hace apenas daño. El Digimon de Faye es un poco inútil. A ver si logramos matarlo. Buah, se ha quedado a uno de vida. Y encima este paralizado. Yo creo que le voy a quitar, ¿eh? Buah, 518, ¿eh? Sacamos a la Sister Mon. Desgarro de red, otra vez. Buah, ¿en serio? Pero vamos a ver. ¿Cuántas probabilidades hay de que te paralices? El desgarro de red creo que tiene una probabilidad de paralizar bastante baja. Y es que dos veces me ha paralizado. Es que estoy flipando. Y encima fallo. Y es que... Creo que ese fue el último turno del veneno. Se llevó un buen golpe, aunque no llegó a matarlo. A ver, con la Sister Mon vamos a hacer la bala Mickey. Esto debería de matar al Shell Numemon. Vale, uno menos. Y ahora con Saint Grey Mon hacemos una explosión brillante. Otra vez con uno de vida y este paralizado. ¡Nos mal! Que no me puede envenenar. De nuevo vamos a hacer una bala Mickey. Y ya solo queda Platinum Numemon. Nos reduce el ataque, cosa mala. Con Belzemón voy a hacer una mejor aceleración, arriesgándome a que en el siguiente turno no esté paralizado. Porque como me paralice, se me fastidia. Vamos a hacer fuego bendito. Y por favor, Belzemón, no te paralices. Aunque viendo la suerte que tengo, ya lo decía yo. Es que ya lo decía yo. ¿Por qué tengo tan mala suerte, en serio? Cada vez que una batalla depende de la suerte, en serio, dadla por perdida. A ver, que no voy a perder, pero me fastidia. Creo que ya lo hubiéramos matado. Trenaje físico. Nada, muy poquito daño. Fuego bendito. Siempre a uno de vida, oye. Esta batalla está siendo larguísima. Bueno, ha sido larguísima, Matias. Por fin hemos terminado. Te voy a quitar en vestida, Sonic 2. Venga. Hemos perdido. Nos iremos raudos y veloces como el agua del váter. Qué obsesión. Hey, ya está. Qué pena. Puede que vuelva a ir contigo si me apetece. Pues te voy a llamar pronto, Fade. Más pronto de lo que crees. Venga, vamos a hacernos con la recompensa. No es una caca, tranquilos. Creo que eran chips de restricción, ¿puede ser? Sí. Ahí están. Y nos vamos con la siguiente captura territorial. Spike and Shield. Odio luchar contra idiotas. Sean pulpos o almejas. Dales una lección para que no vuelva a pisar coulomb. Voy a meterme en una batalla en grupo. Me sentiría mejor si fuera acompañado. ¿A quién me llevo? Pues a Fade. Siempre me llevo a Fade. ¿Ha aparecido otro idiota? Bueno, vamos a destrozarlo. Vamos allá. Vamos a derrotar al líder enemigo, ¿verdad? Hagamos que sufra. Cinco emblemas otra vez. Y se disminuye la defensa de los aliados en batalla. Aquí por eso no hemos comprado ningún accesorio, chicos. Porque digamos que la desventaja es solo que nos disminuyen la defensa. Cosa que, meh, como queda un poco igual. Una vez que hayáis curado a vuestros Digimons, nos ponemos en marcha. Vamos a lanzar lo de siempre. Aceleración, antivirus. Y parece que aquí vamos a tener que activar los portales. Porque ese de la derecha está desactivado. Nos vamos a ir primero por el sur, luego a la izquierda y primer hacker. Ahora este es nuestro territorio. Si no te vas, no nos dejas otra opción. Al menos estos ya no hablan de cacas. Guardromon y Tankmon. Pues venga. Batalla automática. No, 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 no. Primero emblema. Y ahora activamos el dispositivo que está al norte, chicos. Bueno, vamos a dejar como siempre a Fei, ya sabéis. No hace falta ni que lo diga. Y como os decía, vamos a activar ese dispositivo que tenemos al norte. Como veis, el teletransporte ya está en funcionamiento. Así que lo utilizamos. Y en esta área tenemos que ir tanto al norte como al sur. Así que podéis empezar por donde vosotros queráis. Si mis cálculos son correctos, te voy a vencer sin sudar. Aún así, ¿quieres retarme? Sí. Quiero retarte. ¿Vamos a empezar? ¿Qué pasa? ¿No hay? Si no, no hay alguien. No hay alguien donde los cubres lo que pasa. Es donde se va. Ahora está la fruta. ¡Para la fruta o no hay un suelto para la zona! ¡Para la fruta o no hay un suelto para la zona! Esto escapa de cualquier fuerza que haya visto antes, lo sé, es que sorprendo. Siguiente emblema. El segundo ya. Damos media vuelta, nos vamos ahora por el norte y otro hacker. Intrusos, voy a eliminaros. No desintentarlo. ¡Ostritas! El menudo tiranomon hay ahí, ¿eh? Asusta y todo. ¡Hala! Pues tampoco era tanto. Otra batalla ahí, sí. Exterminio fallido. Solicito asistencia inmediata. Activamos el emblema. El tercero ya. Nos vamos hacia el sur y tenemos un brillo. Medalla de Suijinmon. Seguimos hacia la derecha. Cuarto emblema. Sin protección, cosa rara. Nos vamos hacia el sur. Hacker. La cosa es que eres débil y te lo pienso demostrar. Estás. Nos vamos hacia el sur. Vamos a... ¡Ostras! ¡Rapidmon, un Nightmon y un Gargomon! Este no se anda con chiquitas Tiene buenos Digimon No sería mala conseguir la última Digivolución de Terriermon A fin de cuentas ya tenemos a Sakuyamon Que es la última evolución de Renamon Y también tenemos ahí a un Wargrovemon esperando a evolucionar en Galantmon O sea que no sería mala chicos, no sería mala, me lo pensaré Venga, vamos a terminar ya esta batalla Buah, ya está Siempre se tiene que quedar con nada de vida Nos queda un emblema Este es bastante fuerte lo que hay que ver Y sentir Utilizamos el teletransporte Esto nos lleva a la primera área Activamos esto de aquí Y ya se puede utilizar el teletransporte Justo al sur tenemos el último emblema Vamos a llamar a Faye para que vuelva con nosotros Vamos Faye Vuelve al equipo No es que sea de gran ayuda ya sabéis pero algo hace Y último hacker ¿Quieres pelear? Vale, prepárate para la paliza de tu vida No es que sea de gran ayuda ya sabéis ¡Gargomón y Tankmon! ¡Estás pronto! ¡Suscríbete al equipo! Creo que nos pasaremos por el digilab Para recuperarnos de P.V. y P.A.C. Antes del líder Sería lo recomendable Así no gasto objetos ¡Te descubro que si me desampaba chi....! El presidente que me pudo algo como lo estirado es así... Estaba atar. Meytt体 lo que he seleccido. Pero, como he afectado después de un enemigo... pero tienes que entrenar mal. Lo dicho, hacemos una pequeña parada en el Digilab, así muy rapidita, nos curamos por 200 yen, bien baratito, y volvemos. Nos vamos a por el líder enemigo, utilizamos el teletransporte que hemos activado hace poquito, aquí a la derecha, seguimos hacia la derecha y ahí tenemos al líder. La mayor parte de esta zona está bajo el control de Hadi, los emblemas nos dan una ventaja frente al líder enemigo. Lucharse. Así que eres tú el que ha invadido nuestro territorio, todo el que se oponga a nosotros debe ser eliminado. Ok, ok, al menos uno de ellos ha perdido defensa, el otro no, era resistente. Es una cosa que me molesta mucho, porque nos hacemos con todos los emblemas y sin embargo, luego encima son resistentes, los Digilab del líder enemigo. Entonces es como, ¿para qué sirve conseguir los emblemas? Para no tener yo el estado, nada más. Ni siquiera me das la ventaja de que lo tenga el enemigo. Bloquea, vale. Trampa venenosa no funciona, chicos, para que estéis ya informados. Vamos a hacer una mejor aceleración, que así pegaremos un montón después con la llama de caos. Labios tentadores. Labios tentadores. Sé que los dos por cierto son de tipo vacuna, y que lógicamente la llama de caos de Beltemo no debería de hacer mucho daño porque es tipo virus, pero vais a flipar, porque es que, como es un ataque penetrante, va a hacer muchísimo daño igualmente, aunque sean resistentes. Vamos, al menos es lo que creo. Vamos a comprobarlo. Toma ahí, 1022. Si es que de verdad, o sea, Belgemon está muy chetado. Este Digimon es la hostia. Labios tentadores otra vez. Y se ha quedado a uno de vida, para variar. Madre mía, el Tiger Vespamón es que no sirve para nada. No sirve para nada. Buah, esto ha sido bastante daño. Vamos a hacer drenaje físico y lo matará, ¿no? Tiene muy poca vida. No, 35, ¿en serio? Es de broma esto. Me aumenta la velocidad. Bueno, es algo más útil aquí ataque, la verdad. Prefiero que me buffe. Te gusta, Borja. ahí estamos casi mil puntos de daño voy a cambiar a belcemon ahora mismo ya no me sirve de mucho sacamos a armar y domo hace viejésimo resplandor rosemón lo aguanta perfectamente un combo de ataque muy poco daño vamos a hacer pesadilla 3 si hiciéramos naturaleza inversa sería tipo un virus de verdad una no me compensa sinceramente creo que no me compensa y hasta casi muerto el puño sagrado para tener daño neutro 466 es mucho venga un combito con el pesadilla 3 inmóvil por retroceso que 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 ya lo hubiéramos matado Pues nada, encima es que estoy sin PH, tengo que atacar, ahora digo yo que le mataremos, ¿no? Además con un combito, si, 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 ya está, ya está. ¿Cómo hemos podido perder? ¿Habrá sido casualidad? De casualidad nada. ¿Qué? ¿Ya está? ¡Qué pena! Puede que vuelva a ir contigo sin mi APC. Te llamaré de nuevo Faye. Pues ya está chicos, misión cumplida. Recompensa obtenida, con una medalla, la de Nightmon. Y siguiente misión, maldición martilleante. He escuchado un martilleo en infracolon y dicen que quien lo escuche está maldito. No creo en esas cosas pero suena muy fuerte. Algo raro está pasando en infracolon. Se oye una especie de martilleo que al parecer maldice a todo aquel que lo escucha. Yo no creo en maldiciones, obviamente, pero esto me da un poco de mal rollo. Sí, cada noche se oyen golpes de martillo en infracolon nivel 4. Solo se escucha en infracolon nivel 4. Los he oído tantas veces que ahora me siento un poco mal y me cuesta dormir. Lo más seguro es que sean imaginaciones mías, pero la falta de sueño me está afectando. Por eso quiero que encuentres la causa y hagas que pare. A priori pensé que era algún hacker gastando una broma. Pero hay gente que se cree que han sido maldecidos de verdad. Todo esto me pone a los pelos de punta. ¿Y a quién, no? Sí, puede que esté al límite. Para serte sincera, me encuentro bastante mal. Por favor, haz que pare de una vez. Empezaré preguntando por infracolon nivel 4. Nos llevan automáticamente, chicos. Aquí estamos. Vamos a ir primero al Digilab por si tenemos batalla. Que probablemente así sea. Nos curamos. Y ahora sí que sí, comenzamos la misión. Vamos a la siguiente área. Una vez aquí, como siempre, lanzamos antivirus. Y lanzamos aceleración. Avanzamos. Esto no tiene pérdida. Una vez lleguéis a esta área, chicos, avanzáis un poquito. Y a la derecha veréis a una chica con una exclamación. Hablamos. ¿El martillo, maldito? Ja, ja, ja. Lo he escuchado con mis propios oídos. Ja, ja, ja. ¿Quieres saber más? Pues mírame. No soy precisamente normal. ¿O sí? No, no lo pareces. Debo estar maldita. Ja, ja, ja. Si escuchas el martillo, maldito. Estás maldito. ¿Lo pillas? Que todo está en mi cabeza. Cállate. No quiero seguir hablando contigo. Tenemos que volver a hablar otra vez con ella, chicos. Déjalo ya. Te he dicho que no quiero volver a hablar contigo. Aunque te entiendo. Mola bastante meterse con la gente cuando está deprimida. Ja, ja. He escuchado un martilleo por aquí. Ojalá lo oigas tú también y te maldiga. Ja, ja, ja. Esta tía está loquísima. Suena algo, sin duda. Iré al lugar que me han comentado. Ok, chicos. Tenemos que seguir avanzando hasta el final de esta mazmorra. Y se avanza por la izquierda. Subimos en el ascensor de la izquierda. De aquí al otro ascensor. Bajamos por el siguiente. Esto es de ascensor en ascensor y tiro porque me toca. Nos atacan. Escapamos. No quiero hacer batallas innecesarias. Nos vamos por la derecha. Subimos en el ascensor. Y utilizamos el teletransporte. Al igual que antes, por aquí avanzamos simplemente hasta la siguiente área. Área final. Pues sí que suena a martillazos. A lo mejor es una broma de un hacker o un error. Sea lo que sea, lo descubriré. Bueno, vamos avanzando hacia el norte. Subimos en el ascensor. Y si os fijáis un poquito más adelante a la derecha, veréis a un Digimon. Pues nos vamos a acercar a él. Yo diría que ya desde lejos se nota bastante que Digimon es. Es un Zudomon. Vamos a acercarnos a él y a ver qué nos cuenta. ¿Un Digimon? ¿Un humano? ¡Me han pillado! Me dijeron que no dejará que nadie me viese. Tú finge que no me has visto y todo irá bien. Tú haz como que no has visto nada. ¡Batalla! Vale, tipo vacuna, con lo cual unos labios tentadores deberían de hacer bastante daño. Y tanto. Bueno, tampoco tenía mucha vida. ¡Batalla facilita! Perra vida, ahora que me has visto no me pagarán y encima he perdido el combate. ¿Que si alguien me ha contratado para hacerlo? Sí, una humana. Me dijo que le diese caña al martillo todas las noches a toda mecha. Este trabajo me encanta, se me da de lujo darle al martillo. Pero me dijo que si alguien me veía ya no me pagaría, así que he intentado que nadie me viera. ¿Pero está maldito el martillo? ¿Una maldición? Ni idea de que me hablas. ¿Entonces sigues las órdenes de una humana? Sí, me lo pidió una mujer humana. Pues tienes que parar que estás asustando a la gente. Piensan que están malditos. ¿De verdad estoy asustando a la gente? No tenía ni idea. Yo solo quería ganarme el sueldo. De haber sabido que asustaría a la gente, no habría aceptado el trabajo. Si tantos problemas estoy causando, no puedo seguir con este trabajo. ¡Qué majo! Pues ya está, ¿no? Caso resuelto. Así que el responsable de los martillazos era un Digimon llamado Zudomon. Me alivia bastante saberlo. Algo que siga preocupándome, sí, la verdad es que es algo terrible. Hace tiempo me pasaba el día en un foro de ocultismo y me enamoré del administrador. Otra chica sentía exactamente lo mismo y acabamos compitiendo por él. No me enorgullezco de cómo me comporté en esa época. El líder y yo al final salimos juntos. Pero me costó muchísimos disgustos con esa otra mujer. Pues claramente quería fastidiarte. Sí, ahí le has dado, me dijo que me maldeciría. Pero las maldiciones siempre acaban volviendo por donde han venido. Me llegó un rumor de que me odiaba tanto que se había vuelto loca. Ah, no me digas que os habéis conocido. Pues no. Ya veo, qué pena. Por querer maldecirme, al final la que acabó maldita fue ella. Al principio nos llevábamos tan bien, no puedo evitar sentirme culpable. Ahora que lo pienso, a lo mejor por eso me sentía mal. Bueno, el pasado, pasado está. Tienes razón, no tiene sentido que me caliente la cabeza con cosas del pasado. Debería haberte lo contado desde el principio, pero no quería ni pensar que hubiese podido ser ella. Me has ayudado a ver las cosas con más claridad. Yo me encargo de ella. Gracias por resolver este caso. Pues ya está. Vamos a por esa recompensa. Medalla de Orochimón Siguiente misión Te doy la bienvenida a Juegolandia Hemos creado un maravilloso espacio de juegos para los Digimon. Me gustaría que lo probaras. Ven cuando quieras. Oh, esto suena divertido. Me gusta. ¿Esto es un caso? ¿O es alguien usando el tablón para publicitarse? Parece que tengo correo. Gracias por aceptar mi caso. Estoy haciendo unas pruebas antes de abrir mi parque de atracciones. Busco opiniones de humanos, así que creo que Javi es perfecto para el trabajo. No te lo tomes muy en serio, solo quiero que te diviertas en el parque. Te contaré los detalles más tarde. Aquí tienes la URL del parque. Te espero. No sé quién es, pero es muy majo. Esta URL debería llevarme al parque de atracciones. Voy a echar un vistazo. Pues venga, nos conectamos a Eden, chicos. Y veamos qué es ese parque. ¿Y qué tenemos que hacer? Sinceramente creo que suena divertido. En este lugar ya hemos estado. Bim-bom, bim-bom, bienvenido al parque de atracciones criado por y para Digimon. Oh, tú debes de ser el hacker de Javi. Puedo verte desde las cámaras del parque. Soy el director, Kach Mamemon. Gracias por venir. Lo primero es lo primero. Deberás seguir las reglas del parque. Es muy fácil. Cruza todo el parque e intenta llegar a la meta. En cada cruce verás una placa con una pregunta que tendrás que responder. Las preguntas aparecerán cuando hackees las placas con la técnica escanear código. Si aciertas, podrás continuar. Pero si fallas, ¡sorpresa! Espero que aciertes todas las respuestas y llegues a la línea de metas. Te espero allí. Pues entonces, que dé comienzo el juego. Es como un trivial. Parece divertido, la verdad. Fingiré que soy un cliente y me dejaré llevar. Pues vamos allá. Tenemos que utilizar el escanear código. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. ¿Quién posee el atributo vacuna? ¿Angemon o Debimón? ¿Angemon, no? Por supuesto que es Angemon, pero ¿cuál de los siguientes Digimon posee el atributo vacuna? ¿Mercurimon o Neptunemon? Lo tengo clarísimo, es Neptunemon porque lo hemos tenido en el otro Digimon CyberSluge, el primero que hemos jugado, chicos. Así que me acuerdo, me acuerdo. Tenemos que ir por la derecha. ¡Felicidades! ¡Has aceptado! Mercurimon es un Digimon de tipo virus. Siguiente pregunta. Aquí, por lo que parece, tenemos tres respuestas. ¿Qué? Pregunta. ¿Quién etemon ostenta el título de rey de reyes, pero ¿cuál de estos es su movimiento especial? Teatro del simio, banana del simio, drama simio. Vale. Pues yo diría que tenemos que ir por la izquierda. Creo que es teatro del simio. Porque banana del simio era de metal etemon. Me da miedo, ¿eh? ¿En serio te pueden atacar aquí? Eso sí que no me lo esperaba. Voy a lanzarme antivirus. Ahí está. Y como os decía, chicos, tenemos que ir por la izquierda. Enhorabuena, has vuelto a acertar. La respuesta es teatro del simio, una técnica terrorífica que diezma el espíritu de lucha del oponente. Hora de la tercera y última pregunta. Vamos. ¿Qué tenemos? Otras tres respuestas. Vale. ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta para el legendario Agunimon? Lleva unos guantes llamados muñequeras ardientes. Usa técnicas de respiración yoga para mentalizarse. O usa artes marciales orientales. Si crees que no usa dichos guantes, entonces dirígete por el camino de la izquierda. Si piensas que no usa técnicas de respiración pertenecientes al yoga para mentalizarse, dirígete por el camino del centro. Y si piensas que no utiliza artes marciales orientales en la lucha, ve por el camino de la derecha. Me parece que todas las respuestas son correctas. Pero debemos ir por la izquierda, chicos. Juraría que era así. Enhorabuena, has vuelto a acertar. ¡Qué guapo! ¡Felicidades! ¡Has llegado a la meta! La última pregunta era complicadilla. Panning Greymon es quien usa las rudrillas d'Arpana. No Agunimon. ¡Ah! ¡Ajá! Soy el director Catch Mamemon. ¡Bien hecho! ¿Te lo has pasado bien? Según tu tiempo y el número de respuestas incorrectas... ¡Hala! ¡Has llegado hasta aquí sin fallar ni una sola pregunta! Aquí tienes tu premio. Carne milagrosa por 3. Guardaré tus datos para futuras referencias. Por cierto, también me gustaría que rellenases esta encuesta de nada. ¿Qué tal tu experiencia? Tu opinión es muy importante para mí. Pues muy divertido. Pues muy divertido. Pero hubiese preferido más preguntas. Tres me han parecido poquitas. Yo pienso lo mismo. El parque aún es muy pequeño. Solo tenía espacio para 3 preguntas. Seguro que cuando lo haga más grande y ponga más preguntas, a los clientes les encantará. Pero a lo mejor los Digimon se aburren si solo pongo el Trivial. Estoy pensando en añadir otra atracción. Batallas Digimon. A muchos Digimon les va eso de pelear. ¿Te importaría pelear contra mí? Seguro que es como jugar en modo ultra difícil. Preparado, allá voy. ¡Qué guapo! Quiero tener un Catch Mamemon. Se me ha antojado. Bomba milagrosa. 7-7-7. ¿No está mal? Tipo Data. O sea que es débil al tipo Virus. Con lo cual le vamos a reventar. Ya simplemente con Belzemón va a ser un locurón. Vamos a hacer unos labios tentadores. Esto debería de hacerle daño, pero bueno, tampoco mucho. Y ahora sí que le vamos a reventar con una llama de caos. Esto le mata seguro. Bueno, no voy a decir nada. Ya sabéis, chicos. Fuego bendito y ya está. Eres tan fuerte como imaginaba. Utilizaré los datos de nuestra batalla para crear mi próxima atracción. Eso es todo por mi parte, pero ¿puedo pedirte una cosa más? Aún no he decidido un nombre para mi parque. He eliminado opciones hasta quedarme solo con tres. A ver qué opinas. Hmm. ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gusta? Super Catsland. Me gusta. Ah, sí. Eso se le ocurrió a un empleado. Es simple y pegadizo. Además, me gusta como hace referencia a mi nombre, pero sin ser muy obvio. Está decidido. Así llamaré al parque. Tu opinión y los datos de este combate me serán muy útiles. Como director del parque, confío en tu criterio. Eso es todo por ahora. Gracias por todo. Oh, yo quiero otra misión de estas. No me he pensado mucho en las respuestas. ¿De verdad va a ponerle este nombre? En fin, caso cerrado. En serio, quiero volver a Super Catsland. Me ha encantado. Pues nada, chicos. Misión cumplida. Nos hacemos con la recompensa. Ahí está. Y subimos de rango. Hacker de alto nivel. Bueno, pues yo creo que este es un buen momento para dejarlo, chicos. Así que, como siempre deciros que espero que os esté gustando mucho la guía. Que os esté resultando muy útil. Os agradecería un buen like. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gentecilla.